Cambiamos de tema, nos vamos a los Estados Unidos, allí comenzó su visita oficial el presidente uruguayo, José Pepe Mujica. Aquí vemos las imágenes del encuentro que ocurrió hace minutos entre ambos mandatarios. ¿Saben lo que dijo Barack Obama respecto de nuestro hermano, el presidente uruguayo? Mujica tiene credibilidad en el mundo y es un líder reconocido en toda la región. Encuentro entonces de los dos mandatarios, cuatro días de visita oficial.